¿Con quién? ¡Con Guayaba! ¡Ahí! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te espera Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás ¡Wepa! 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 Ay, se oye cantar en el campo Una paloma guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena ¡Wepa! 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 Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño nada más Un poquito de cariño vida mía Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Me lo exige el corazón que sea mi amada De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo sin color de mariposa Y seré de tu cariño el menos dueño Al dinero de tus labios color rosa